hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria hay besos que se dan con la mirada hay besos que se dan con la memoria hay besos silenciosos besos nobles hay besos enigmáticos sinceros hay besos que se dan sólo las almas y hay besos prohibidos y por prohibidos verdaderos hay besos que calcinan y que hieren hay besos que arrebatan los sentidos hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado hay besos que generan la tragedia cuántas rosas en broche han deshojado hay besos perfumados besos tibios que palpitan en íntimos anhelos hay besos que los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos hay besos que parecen a sus cenas por sublimes ingenuos y por puros hay besos traicioneros y cobardes hay besos maldecidos e infieles desde entonces en los besos palpita el amor los dolores las penas la nostalgia en las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca tú los conoces bien son besos míos inventados por mí para tu boca besos de llama que en rastro impreso llevan los ángeles de un amor limitado besos de tempestad salvajes besos que sólo nuestros labios han probado te acuerdas del primero indefinible cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenaronse de lágrimas tus ojos te acuerdas que en una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios te suspendí en mis brazos y vibró un beso y que viste después sangre en mis labios yo te enseñe a besar los besos fríos son de impasible corazón de roca yo te enseñe a besar con besos míos inventados por mí para tu boca chau chau Gracias por ver el video.